En un lugar quiero decir que no puedo admitir como alcalde de la ciudad la falta de respeto hacia Benidorm. Una ciudad que nos ha costado décadas y décadas posicionarla donde está, es decir, como nivel turístico, gracias al trabajo y esfuerzo de empresarios, trabajadores, autoridades de todos los signos políticos, y estamos donde estamos por ese esfuerzo. No puede mirar ahora a alguien que se cree que entiende mucho de turismo a vilipendiarnos, porque entiendo, y así se me ha hecho costar esta mañana, de que en la comida se iba a seguir trabajando y se iban a ver ciertos temas a los que el señor Badalejo, con su ausencia, con esa pataleta, demostró no prestar interés a los temas de Benidorm. En primer lugar, el señor Badalejo pida públicas disculpas a la ciudad de Benidorm. Era un invitado de la patronal de Benidorm en nuestra ciudad por la red de prensa y no se puede ir como un elefante en una chatarrería. Punto uno. Si no pide disculpas, si no pide disculpas, si las pide y quiera todo, porque yo no quiero romper ni vamos a romper, que le he dicho, relaciones entre administraciones públicas, diputados, nosotros seguiremos trabajando y demás, hablamos de las personas. Si no pide disculpas, yo le pido a la señora Luisa Pastor que dimita, a él que dimita. Y en tercer lugar, si no dimite, porque pido su dimisión, desde hoy o desde el día en que no pide disculpas y tampoco dimita, dejará de ser interlocutor válido en temas de turismo con este ayuntamiento. Le pediré a la presidencia de la Diputación que nos ponga otra persona para poder hablar de temas de turismo con ella, para ir, buen feeling, ir todos de la mano, ir todos remando en la misma dirección.